Siguen sintiendo estragos por falta de trabajo los miembros del sindicato de volqueteros en Cozumel. El secretario general de este sindicato, Claudio Góngora Coral, señaló que ha sido muy poco el trabajo que se ha presentado en estos meses. Pues mira, la mera verdad, el sindicato de volqueteros está muy mal en el aspecto de trabajo, porque no existen obras en la isla, no hay inversión en la isla por parte de ninguna autoridad, llámese municipal, estatal o particular, o sea, está prácticamente muerto el ramo de la construcción y sobre todo también eso acarrea un problema que incluye hasta el sindicato, porque pues no tenemos trabajo, no tenemos trabajo en los fletes, en los acarreos, en las cuestiones de las extracciones de materiales para las obras, y pues no hay inversión por parte, como te dije anteriormente, del gobierno. Nos dicen que van a haber obras muy importantes que se van a hacer, pero hasta el día de hoy todo sigue igual. Manifestó que ellos también salieron afectados al suspender el camino de Isla de la Pasión, pues eran contratados para recoger los escombros con sus unidades. No vemos ningún avance, no vemos algo que nos dé una noticia, un aliento, de que vamos a tener trabajo pronto y en lo sucesivo, en los próximos meses. Teníamos una obra anteriormente que era la de la carretera que se estaba haciendo hasta la Isla de la Pasión, pero fue clausurada por las autoridades ambientales y hasta el día de hoy no se programa de nuevo para seguir haciendo los trabajos de la carretera. Al final dijo que también el aumento de los combustibles les ha causado mucha afectación, puesto que se han visto en la necesidad de aumentar el precio de sus fletes. El alza de los combustibles genera para nosotros un problema bastante serio, puesto que nuestras tarifas desde el año 2000 no se nos incrementa ningún aumento. Entonces ahora con la alza de las gasolinas tuvimos que nosotros incrementar un poco el servicio del transporte, de los fletes, porque si no prácticamente no salimos, no salimos, aparte de que no tenemos trabajo. La gasolina tú la vas a comprar, la tienes que pagar en efectivo y a veces trabajamos financiando las obras pequeñas que nos dan el trabajo en la isla y eso afecta a nuestros bolsillos, afecta a nuestra cuestión de economía y tuvimos que alzar un poquito los precios en el transporte. Te quiero decir que no de muy buena manera, a veces no los pagan, hay quienes no los pagan, hay quienes nos exigen la tarifa, pero en fin, hacemos nuestra lucha para tratar de salir adelante. Información, Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras. ¡Gracias por ver el video!